¡Suscríbete al canal! 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 A, 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 B, B, F, D, F, G, A, H, ostia pero que lleve ¡Haya! ¡Haya! Me ha sido una locura ¡No! Se me acaba de caer la cámara ¡Se me ha caído la cámara del más bajo! ¡No, no! ¡Los abusores! 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 ¡El chisme! Tú no tienes que saber todo ¿A dónde se ha ido? ¿Para qué se ha ido? Pues se ha ido... Y antes de decir ¿Dónde se han ido? Dejadme en comentarios que os ha traído Papá Noel ¡Bien! ¡Bien! ¡A ti no me has traído! No, 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 No A mí sí que me has traído pringado Me ha traído carbón ¡A! ¡Lamentable! ¡No os lo pienso decir! ¡Que no! ¡Vale! ¡Vente! Vente con nosotros a ver si después de esto Sí que nos lo vas a decir, Natalia ¿Estás preparada, Natalia? ¡Tres, dos, uno! ¡Regalunchi, regalunchi! ¡Ábrelo rápido, corre, corre! Mira, incluso te lo abro yo Vale, perfecto Es súper, súper, mera, ultra chulo ¡Mira, parate, un patita, guapo! ¡Mira, qué chulo, mira! ¡Una flor! Y dentro Viene cosas para chiquillas Así que tú sabes dónde se ha ido, Valeria Feliz Navidad para todo ¡Chico, pera, chico, pera, chico, patofoca! ¡Vámonos, que tenemos muchas cosas que solucionar aún! Y para guacha loca ¡Me sigue dando el culo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre, tranquila! ¡Abre! No, aquí no pasa nada. Me acaba el mismo. ¡Que voy! ¿Qué pasa? ¡Bien! Buenos días. Ya viene, ¿qué quieres? Lo que quiero es... ¡Que te vayas! Sí, me voy a ir. ¿Te puedes ir? No. Es que yo... ¿Te vas? ¡No! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Que sí! ¡Tú te callas! Nosotros, mientras tanto, regalo número... ¡25! ¡Woo! ¡Veinticinco por el cubo de la... ¡No! Es una broma, chavales. Pero antes de abrir el regalo número 25, no os olvidéis que el día 31, justamente en tres días, a las... 10 y media, tenemos el directo de las... ¡Máximo Campalala! ¡Woo! Así que os esperamos absolutamente a todos, junto con vuestra familia, Máximos, en el directo más especial de absolutamente todo el año. Avisar a vuestros padres, madres, abuelas, primos... No sé qué más existe en español relacionado con la familia. ¡Día 31, a las 10 y media! De hecho, ya está disponible el directo, justamente para, bueno, activar alarmas y todo eso. Así que aquí llevé... ¡Natala Kikiu! ¡Ahhh! ¿Qué pasa, Natalía? ¡Siéntale, siéntale! ¡Vale, vale, vale! ¡¿Te quieres?! A ver... Bueno... Es que estoy muy nerviosa, ¿eh? A ver... ¿Me puedes decir qué está pasando con Valeria? Es que... Yo no sé nada... Claro, es que... Te lo diría... Te lo diría... Es que te lo diría, ¿sabes? ¡Ahora regalos! ¡Me cago en la leche ya! ¡Dale, dale! ¡Estoy super fuerte! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya está, ya está! Es que siempre reventamos los malditos regalos. Ese no me gusta. Debe ser algo positivo. ¡Hola, hola! ¡Qué tucho! ¿O qué onda? ¡Sí, sí, sí! Los tenemos. ¡Ya tenemos! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! Cierren los ojos. Cierren los ojos. No veo nada. ¡Tengo miedo! ¡¿Qué es?! 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 ¡¿Qué guapo?! ¡¿Qué guapo?! ¡¿Qué es?! Suena un poco vacío. Tu cabeza suena vacía así. Por favor. ¡No! ¡Dímelo! ¡No! ¡Dímelo! ¡Que no! ¡Dímelo! Por fin abril. ¡Que me lo digas de una vez! ¡Ya! ¡Venga! ¡Desembucha! ¡Baja la rueda! ¡No! ¡No! que no vale te lo digo pero baja el alma no no te habrá dicho nada harta no no pero yo que necesitará harta si yo soy la reina del chisme vale Natalia te lo digo pero no lo digas a nadie no se lo puedes decir a nadie júramelo lo juro lo juro seguro si nosotros estamos pensando de que valeria vale quiere hacerse la chulita con los abusones ganaste la confianza para que se ha ido con los abusos que se ha pillado de la casa con los abusones que dices que dices para que se ha ido con los abusones y yo te disparo con la bola bueno pues para ganarse la confianza de los abusones y bueno pues que se ha ido con los abusones para luego ligarse a uno de ellos bueno yo me voy me voy a verla no se diga que me espero de todo de natalia o sea me espero que se lo diga a todo el mundo claro es muy bueno muy 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 guapo dios que me lo cargo esta duro esta muy duro mi mano y estas bien me dejaste boca yo soy hijo tío Bueno, vamos a cortar el brote ¡Siguimos con la liana máxima de la casa! ¡Vale, quietos! ¡Estamos quietos! ¡No te muevas tampoco! ¡Déjame el escudo! ¡Parte! ¡No me dejo la puerta! ¡Atacamos! ¡Atacamos! ¡No me salta la puerta! ¡Dejamos de hacer el tonto ya de una maldita vez! Los niños no me han dicho nada ¡Nada! ¡De nada! Así que, bueno, a ver ¡Tengo una solución! No, no, si estarás mintiendo, ¿no? No estarás mintiendo, ¿no? Porque a lo mejor te vuelo a la maldita cabeza A ver, ¿cuál es tu solución? A ver, mi solución es... ¡Que le demos todos los regalinchis! ¿Los regalos que compramos ayer? Bueno, más y más, pobres Que básicamente ayer fuimos a comprar los regalos de Navidad De todos los niños Fijaros si esto fue una locura Vale, me está llamando el abusón ¿Se lo cojo o no se lo cojo? A ver, se lo voy a coger ¿Sí? ¡Tú, escúchame! ¿Eres el abusón? ¡Sí! ¡Escúchame! Dime Que no tenemos que regalos contigo ¿Cómo y conmigo por qué? Pero si yo no he hecho nada Yo solo soy el que graba, tío A mí dejarme en paz Mira, Valeria, tú primero de todo a mí ni me hables Porque vamos, porque lo que has hecho O sea, horrible Pero a ver, es que es ven, pospa Es que lo vas a entender todo ahora Pero para qué manera, no le digas nada Eh, tú chaval, relájate, eh, taponcín ¡Oh, cállate! ¡Llevar a los regalos! ¿Qué pasa? ¡Tío! ¡No! ¡Está haciendo un ticón! ¡Está haciendo un ticón! ¡Pues venimos con regalos! A ver, chicas Dios, qué bueno Después de todo este año Después de todas las liadas máximas Que hemos tenido este año Hemos decidido Que os vamos a regalar Un pequeño detallito Bueno, un pequeñero Un bastante guay detallito Por las buenas cosas Que habéis hecho todo este año Han sido pocas, pero Por las pocas cosas que habéis hecho buenas este año No, aquí no muchas Han sido muy pocas, la verdad Así que, Abril Este es tu regalo Y, Ari, este es tu regalo ¡Ay, de que haya carbón, eh! ¡What is it?! ¡Así que lo podéis abrir, venga! Bueno, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde me habéis empezado a perseguir? Cago en la leche Bueno, pues Voy para allá ahora De verdad, como sea una tontería Te lo prometo que mira Que yo soy pacífico Pero os meto un tortazo a cada uno Que vamos Que vais a flipar Bueno, vale Venga Voy para allá Madre mía, de verdad Suscribiros hasta el final del vídeo Porque yo creo que hoy Pues, Feliz Navidad Muchas gracias por portaros también Sí Y nos portamos Genial Gracias, eh Por portaros nuestros abrazos A hablar sin equipo Así que, bueno, chicas Nosotros tenemos que darle también Unos regalos a los chicos Vale, bueno Quedamos aquí Adiós Vale, creo que los estoy viendo Ahí A ver ¿Qué queréis? Estos tontos Agarrados de las manos ¿Qué quieres? Escúchame que Tenemos que daros una Un comunicado oficial ¿Cómo que un comunicado oficial? Es una noticia A ver, Franela A ver ¿Cómo os explico esto? A ver, Valeria Pues que A ver No te enfadarás, ¿no? A ver, depende lo que me digas Vale, pues Que tenemos que dar un comunicado a todos A todos Dile a todos que vengan ya A todas, a las niñas A todo el mundo A todo el mundo de la casa Sí A todos Vale, pues Venir a la puerta Y vamos a Empieza a llamar ya Voy a llamar a la gente A ver No va a estar de patrón, tío A mí la De verdad Me cago en la leche A ver Dejar de estar tan maldita Mente triste, Sergi ¡Vacita! ¡Activo, activo, activo! Tiene una cara, tío Tiene una cara, pobrecito Pero bueno, Sergi Alegra esa mala cara Porque, chicos y chicas Un regalo de Navidad Para ti Para ti ¿Qué dices? Sí, ábrilo, venga Ábrilo Ábrilo Venga, tío, ábrilo Una subadera Súper guapa, eh, Sergio ¡Walop! Está guapísimo Es así, color azulito Como a ti te gusta Fresquita, ¿no? Fresquita El azul es uno de mis colores favoritos O sea, perfecto Pues venga, tú ábrelo A ti también tienes que comprar una cosa A mí me da igual la cara ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Mira, si quieres No No Hay fotos ¿Qué? ¡Walop! ¡Walop! ¡Qué guapo! Claro, una y tú Como haces motos Pues te hemos comprado Una de panroyo carrera ¿Sabes? El plato guapa ¿Cómo te la vas a poner? A ver, que me he perdido ¡Me he perdido! Dale 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 Bueno, salir afuera y os vais a encontrar vosotros con la sorpresa Ya veréis ¡Abre! Sí, sí, abre, abre ¡Tres, dos, uno! ¡Hay hambre sin miedo! ¡Ay! Si no me ven, no me ven No me lo puedo llevar a creer ¡Qué saos que son! ¡Oh! Escúchame, escúchame, escúchame Valeria, Valeria y Nil de la mano No entiendo nada, iba con la sudadera nuestra, pero no le daba asco Los voy a reventar a todos Salimos y vemos lo que pasa, ¿vale? Sí, no nos pegamos nadie ¡Que no, tranquilo, 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 tranquilo ¡Que no cabes, sal ya, hostia! ¿Qué queréis, payasos? Solo debes irte a una cosa A ver, que os habéis ido con la Valeria ¿Qué haces, Valeria? ¿Qué crees, que no te hemos visto por la mañana salir con el feo este? ¡Feo tú! ¿De qué vas? Te me relajas, a mi cuchicuchi no le hablas así ¿Qué cuchicuchi? ¿Qué cuchicuchi? ¿Qué cuchicuchi? ¿Por qué me llamas así? ¿Por qué me llamas así, tío? ¿Por qué me llamas así? Da igual, hey Pero tú tienes que desertar off ¿Qué viene lo que es un cuchicuchi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡No! 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 ¡Yo te quiero! ¿No entendéis? ¿Conруго? ¿No entendéis o no? Me cago en la leche Pontea aquí Es un tonto ya ha estado eh Ya! Tontos y ya y 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 es que yo me voy a ir a vivir a su casa dejamos el blog justamente por aquí que auténtica locura corta corta corta